...para quienes no nos conozcáis. Y ya mañana os hablaremos más en detalle de lo que estamos haciendo, y pasado también. Las zorras mutantes somos una mutación de las perroflautas, que renegamos de las políticas buenistas y políticamente correctas, que queremos desmontar los metaprogramas conceptuales y corporales en los que se asienta el sistema, cuestiones que nunca o casi nunca se plantean, pero que están en la base de todo lo que cuestionamos. Queremos inventar nuevas formas de realidad, de cuerpo, de pensamiento, de política, de afectos, de estar en relación más allá del individuo y la colectividad. Y crear líneas de fuga transversales que deshagan los territorios establecidos en un movimiento de transformación permanente. Cansadas de ser perroflautas, efectivamente, algunas compañeras nos hemos transformado en zorras mutantes. ¿Por qué zorras? Por la promiscuidad de las líneas de fuga de nuestro pensamiento y nuestra acción. Porque reivindicándonos putas atacamos el meollo de las fobias sexuales corporales de nuestra cultura mojigata. Porque proclamándonos animales nos juzgamos de la violencia imperialista del humano colonizador y hegemónico. Porque somos manada dispersa y sin identidad de grupo. Porque estamos hartas de políticas buenistas y bienpensantes. Mutantes porque estamos en permanente movimiento y cambio. Porque somos infinitamente readaptables. Porque desafiamos la fijación de límites y territorios de poder a la que tienden los movimientos sociales. Porque no atendemos a límites entre naturaleza y cultura. Somos animal, humano, máquinas, software. Y hackeamos las fronteras de lo establecido. Nos declaramos en huelga de género y de especie. Renunciamos a nuestras categorías de género binarias, hombre y mujer. Y a la categoría de humano, que son clasificaciones arbitrarias de una tradición imperialista. Y a cualquier forma de identidad. No reconocemos fronteras corporales, subjetivas y territoriales de ningún tipo. Nos constituimos a través de toda tecnología imaginable. Somos monstruos, parias, brujas y malditos. Nuestras asambleas son ajelarres y orgías. Planteamos un desbordamiento total de todas las normas reguladoras de los afectos, cuerpos y sexualidades. Nos declaramos putas, desorientadas, poliamorosas, exhibicionistas, degeneradas, alienígenas, perras, alienas, perigres, ridos, disfuncionales, precarias, privilegiadas, bacterias, moléculas, virus y mutantes. Y nos cagamos en lo políticamente correcto. No queremos dignidad porque tenemos grandeza. Odiamos el espetismo y la colonización y violencia sistémica hacia otras especies, territorios y humanos no occidentales y no de clase media alta. Combatimos la sexofobia, o sea, la condena de todo lo relacionado con la sexualidad, al armario del secreto y la intimidad. La putofobia, la homofobia, la transfobia y todas las fobias sexuales corporales. Detestamos cualquier discriminación y categorización en función de capacidad, funcionalidad, edad, forma corporal, procedencia o cualquier otro tipo. Aborrecemos los nuevos procesos de colonización de cuerpos y territorios del actual capitalismo a escala planetaria. Exegramos la manera en que las tecnologías de la información nos asimilan en regímenes encubiertos de control. Condenamos la manera en que el consumismo da forma a nuestros afectos y deseos. Desesperamos por la manera en que los movimientos sociales tienden a apagocitarse y asimilarse y anularse en el sistema dominante. Y abominamos del dualismo sujeto-objeto del individuo posesivo y del derecho de propiedad. Y nos proclamamos metacuerpos. Para eso hemos puesto en marcha la marea ultravioleta que tendrá aspectos invisibles. Si queréis protegeros de sus penetrantes rayos debéis usar cremas de protección especial. Tal vez no nos veáis, pero allí estaremos y llegaremos a vosotras. Esta forma parte de la iniciativa Toma los Cuerpos, que ya era hora. Y para eso estamos poniendo en marcha 15 módulos de huelgas permanentes entre las que se cuentan la huelga de género y la huelga de especie y muchas otras que ya mañana y pasado os contaremos con todo detalle. Estamos haciendo microasambleas móviles y microorgías de acoplamientos alienígenas. Y os invito a que esta noche también las realicemos por todas partes. Bueno, muchas gracias al compañero. Casi le podríamos pedir que repitiera su discurso porque ha sido imposible seguirle en algunos momentos sobre todo por las actas y la compañera que nos está traduciendo al lenguaje de signos. Una información de Punto Sol que va dirigida a todas las plazas y que sería muy positivo que las asambleas trajeran para mañana a Punto Sol la información de localización hora y temática comprometiéndose a respetar dicha información. Estaría bien también que hubiera un teléfono de contacto en caso de que hubiera alguna modificación en su plan. Pasamos a desobediencia civil y paz.